En el Museo de Arte del Estado de Veracruz en la ciudad de Orizaba al recordar sus salas encontramos una de ellas dedicado al arte y el poder con el propósito de dar a conocer las pinturas que de algunos hombres ilustres tanto de la época de la independencia como de la reforma para acá estén en sus acervos o en sus colecciones y un retrato que se acaba de incorporar bueno, hace unos años, recientes, cinco años se acaba de incorporar hace cinco años un cuadro hermoso de cuerpo completo que pertenece a la señora doña Teresa Núñez de Dehesa es la modelo fue retratada ni más ni menos que por un artista catalán José Cusax y Cusax José Cusax y Cusax fue invitado por el gobierno precisamente de Dehesa con el apoyo de Porfirio Díaz para venir a hacer las pinturas de batallas de batallas en las que había participado y triunfado Porfirio Díaz porque Cusax tenía una fama muy merecida y muy notoria en Europa de ser un gran pintor de batallas con ese espíritu de venir a pintar las batallas en las que hubiera participado hubiese participado Porfirio Díaz es que llega a México y precisamente dos de esas batallas están en exhibición en el Museo de Historia en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México y durante esa estancia es que el señor Dehesa le pide a pintor José Cusax que haga el retrato de la señora Esperanza perdón, Teresa doña Teresa Núñez de Dehesa a quien estamos viendo con esa elegancia con ese porte y a nivel factura pues observamos una extraordinaria calidad sobriedad pero elegancia y además con dos o tres datos nos dan idea al que estamos como espectadores observando la distinción la cultura la dama tiene en lugar de un abanico como era usual de las damas en sociedad ella trae en su mano derecha un libro que a su vez sus dedos detienen la hoja en la cual ha suspendido sus lecturas y parece que está levantándose del salón para ir a otro espacio y que en esa pose de de haber interrumpido la marcha para voltear ligeramente es que toma el punto de vista o el encuadre estético José Cusax el cuadro con un fondo rojo muy vivo pero quemado a su vez destaca las diferentes texturas los bordados tanto del traje como de la extraordinaria calidad pictórica de la piel y esa distinción que tiene del cabello recogido en alto y el único tono como de punto de luminosidad es el libro que sostiene su mano derecha es una pintura que suma con los rasgos finos de esta modelo pues el tratamiento compositivo y delicado que hace el pintor tanto del rostro como de las manos podríamos decir que emiten una luz propia y que permiten a su vez ver los perfiles del trazo del traje y de los adornos con los que viene resaltado el retrato es de cuerpo como vemos de cuerpo completo y lo que es interesante es que no solamente es un retrato de prestigio por ser la esposa del gobernante sino porque ella misma en todos sus rasgos nos da a conocer que pertenece a una clase alta y como decimos anteriormente no solamente por ser la esposa de un gobernante sino por ser ella misma una persona culta le facilitaba gustaba el arte y también coleccionaba arte como su esposo don Todoro Dehesa coleccionista e impulsor de las artes pues fue la suma de estos factores los que nos permiten ahora ver esta extraordinaria obra dentro de las colecciones del museo en la sala arte y poder cabe aclarar que esta obra ha sido donativo para el acervo del museo por parte de la señora doña Esperanza Ascón viuda de Acosta Lagunes precisamente en mayo de 2013 esperamos que las visitantes a la sala de arte y poder del museo arte del estado tengan oportunidad de apreciar por una parte los retratos del gobernador de esa y por otra esta magnífica obra del pintor José Cusax de la sala de la sala de la sala Gracias por ver el video